La moda que cambiará el mundo. La moda que cambiará el mundo está empezando. Se trata de una de las maniobras de manipulación más geniales jamás realizadas. Una auténtica obra maestra en el arte de manejar la adormecida mente de la población. Señoras y señores, prepárense, porque dentro de poco se pondrá de moda ser pobre. Y sí, hemos dicho que se pondrá de moda, porque en eso consiste precisamente la genialidad de esta manipulación, en vendernos la escasez y la precariedad como si fueran un producto a desear. Una de las claves de este cambio de paradigma radica en la necesidad de detener la sobreexplotación de recursos experimentada hasta ahora, pasando de una industria basada en el petróleo y sus derivados hacia una nueva industria basada en puentes de energía más eficientes y limpias y hacia nuevos materiales como el grafén. Si a este necesario desmantelamiento de los procedimientos industriales y energéticos actuales le añadimos la creciente mecanización y robotización de la producción industrial y el uso de las nuevas tecnologías como por ejemplo las impresoras 3D, el resultado es obvio. Cada vez hará falta menos personas para realizar el mismo volumen de trabajo. Eso implicará un nivel de desempleo creciente e irremediable en todos los países. Dicho más crudamente, en el nuevo paradigma sobrará gente y por lo tanto en promedio todos seremos mucho más pobres. De hecho, la crisis prefabricada que estamos viviendo tiene este objetivo, sentar las bases para realizar esta transformación a escala planetaria de manera controlada y dirigida para que las mismas manos que manejaban el antiguo régimen manejen también el nuevo régimen hacia el que nos encaminamos. Lo que estamos viviendo en definitiva es un cambio de piel del sistema, como lo haría una serpiente que se despoja de sus antiguas escamas. Y así pues, para que la población trague con sus nuevas circunstancias vitales, será necesario manipularla de alguna manera. ¿Cómo lo harán? Básicamente el primer paso consistirá en provocar un giro radical en los anhelos de la población. La sociedad nos inculcaba desde bien pequeñitos que el máximo triunfo que podíamos tener en la vida era ser ricos y famosos, poseer coches caros, casas lujosas, yates, joyas y prestigio social. Pero en el nuevo paradigma, la clave radicará no solo en que nos conformemos con lo que tengamos, sino en que queramos conformarnos con ello, incluso consiguiendo que hacerlo sea motivo de orgullo. Y para conseguir tamaño milagro, utilizarán las mismas técnicas que se utilizan para poner de moda cualquier movimiento social. Así pues, esta manipulación consiste en asociar a la pobreza y a la escasez de recursos una serie de valores y actitudes que impliquen algún tipo de prestigio social prefabricado. Para conseguirlo, utilizarán dos mecanismos básicos de manipulación. Uno a nivel propagandístico, basado en la imagen externa, como si te vendieran un producto en forma de conjunto de actitudes en las cuales reflejarte. Y un segundo mecanismo de carácter psicológico, mediante el cual conseguir que cada uno de nosotros acepte la precariedad como un motivo de orgullo. Los medios de comunicación y la industria del entretenimiento se emplearán a fondo hasta conseguir voltear nuestra mente de nuevo y hacernos ver a los pobres y a los marginados como a los nuevos héroes a seguir. Personas en situación de precariedad capaz de compartir lo poco que tengan con los demás. Ejemplos de convivencia extrema, superando las barreras caducas de la raza o la etnia. Gente que abandonó el mundo del lujo superficial y han hallado la felicidad en una vida mucho más modesta, repleta de valores auténticos como la amistad sincera y la solidaridad. Y es que el mensaje que nos inocularán con tan brillantes ejemplos estará muy claro. En lugar de malgastar tu tiempo protestando o luchando por cambiar las cosas, inviértelo en solidaridad y convivencia y hallarás la felicidad. Esta maniobra mediática será lo que mucha gente interpretará como una revolución ética a escala planetaria. Y debemos reconocerlo. Probablemente será una obra de teatro gloriosa. Veremos a altos financieros juzgados, a políticos defenestrados, a millonarios perseguidos por la justicia, por sus evasiones de impuestos y capitales. Veremos caer bancos y gigantes que parecían intocables. Incluso veremos caer al antiguo imperio y nacer un mundo multipolar aparentemente más equilibrado. Pero todo forma parte del plan. Es necesario escenificar la muerte del viejo mundo para crear el nuevo paradigma. Parecerá una nueva filosofía para un nuevo mundo, aparentemente más solidaria, más igualitaria y menos consumista. Los antiguos lujos y la ostentación del pasado serán rechazados y se abrazará la austeridad y la sostenibilidad ecológica como un nuevo tesoro. Los nuevos referentes serán personajes del estilo del Papa Francisco o el presidente José Mújica de Uruguay. Críticos con las riquezas y los dispendios sin sentido, defensores de los pobres y los necesitados y la justicia social. Líderes con los zapatos gastados y los calcetines surcidos. Quizás algunos de ellos sinceros en sus posturas, pero instrumentalizados por un mal mayor que no saben intuir. En realidad los mismos poderes que ahora lo gobiernan todo, liderarán la nueva transición al nuevo mundo. Ellos decidieron en su momento que ansiáramos tesoros y ahora conseguirán que ansiemos chatarra. A muchos les parecerá imposible que la escasez y la austeridad vital se conviertan en algo fácilmente aceptable entre la población. Pero literalmente los medios de comunicación, incluidos internet y las redes sociales, pueden poner de moda cualquier cosa y conducir al rebaño donde convengan. Solo hace falta el detonante. Que alguien famoso, joven y guapo coma, por ejemplo, deliciosos bichos fritos, haciendo una pose ante las cámaras o en una película taquillera y ya tendremos a miles de borregos siguiendo la moda. En el mundo actual para instaurar cualquier costumbre o idea, solo hace falta un buen envoltorio y otorgarle el marchamo de la legalidad, la oficialidad o el prestigio social. Aunque por mucho prestigio que se le asocia a la precariedad, siempre quedará el sueño de ganar mucho dinero y acumular bienes materiales a través de mecanismos típicos que ya son conocidos por todos nosotros. El golpe de suerte, el genio emprendedor o el talento premiado por las élites al más puro estilo que triunfa en Factor X. Y es que sin esa posibilidad de acceso virtual a la clase superior, el sistema tarde o temprano resultaría insostenible. Para convertir la pobreza en una moda a seguir, la clave reside en asociarle un sentimiento de orgullo en forma de superioridad moral. De hecho, este mecanismo ya existe y actualmente se está viendo potenciado. Hay un desprecio cada vez más descarnado hacia los poderosos por parte de la población, sean estos grandes empresarios, financieros o políticos. La población les ha asociado a todos ellos conceptos relacionados con la maldad, el abuso y la corrupción, de manera que poco a poco va calando hacia estas clases pudientes un justificado y creciente sentimiento de desprecio moral. Si en contraste se asocian valores positivos a la escasez, con el tiempo las personas con menos recursos se sentirán superiores moralmente a los ricos y poderosos. Pero lo peor es que en contra de lo que pueda parecer, este sentimiento de superioridad moral será una cadena que inmovilizará a la población, evitando un estallido que lo cambie todo. Ese orgullo de pobre será algo así como la versión actualizada del viejo mensaje religioso. Los ricos y los ostentosos serán castigados por Dios y los pobres sumisos irán al cielo. Un fantástico subterfugio psicológico con el que nobles y clérigos mantuvieron durante siglos la cabeza sobre los hombros, mientras disfrutaban de la vida a costa de las empobrecidas masas campesinas, por mucho que éstas los odiaran. Y es que esta es la gran virtud del sistema, su extraordinaria capacidad para, de forma civilina y sutil, desviar la energía que inicialmente va en su contra para acabar usándola en su propio beneficio. Esto es exactamente lo que está a punto de suceder y no podemos permitirlo. Cada vez más gente se da cuenta de que el mundo en el que vivimos es insostenible, que todo lo que nos rodea es un gran engaño y que el modo de vida que nos han inculcado es absurdo y superficial. Cada vez más personas buscan un nuevo sentido a sus existencias y buscan la manera de despojarse de las cadenas que aprisionan su mente. Muchos no saben encontrar las palabras para expresarlo y otros no saben concretar lo que sienten, pero cada vez son más las personas que intuyen que es necesario un cambio radical. La gente está harta de entregar su tiempo de vida a la acumulación de dinero y bienes materiales y saben que el germen de un nuevo mundo, mejor y más justo, anida en su interior. Y esa es una idea que puede destruir al sistema. Desgraciadamente, si no reaccionamos adecuadamente, estos sentimientos tan nobles serán vaciados de sentido y perderán su fuerza transformadora hasta convertirse en una pose viciada y conformista, en una moda cuyo único objetivo será que no se plasme jamás en un cambio real y profundo y solo servirá para que el sistema mueve piel. Mucha gente verá los despojos de la vieja piel abandonada y creerá que la serpiente ha muerto, pero la serpiente solo muere cuando le cortan la cabeza y eso es precisamente lo que debemos hacer, aunque sea una tarea ardua, peligrosa y desagradable. Porque si no, corremos el peligro que esa energía capaz de cambiar la humanidad por completo se convierta en el hormigón con el que construirán los muros de la nueva prisión, unos muros mucho más altos y mucho más gruesos que los anteriores, aunque al final los pinten del color del cielo. ¡Gracias!